La cumbia, la cumbia va a empezar, y los tambores van a sonar. La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana. Colombia, tierra preciosa, Colombia, tierra de amor, llevas ese lindo nombre de tu gran descubridor, llevas ese lindo nombre del gran Cristóbal Colón. Si tú vas a Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que admirar al precio de Quedama. Allí tendrás que admirar al precio de Quedama. Barranquilla, tierra hermosa, en canto de mar y brisa, tienes tu bonito puerto, tu gran boca de ceniza. Tienes tu bonito puerto, tu gran boca de ceniza. Cartagena, tierra heroica, terreno de tu batalla, lindo encanto tus murallas y el castillo en San Felipe. Lindo encanto tus murallas y el castillo en San Felipe. Qué linda Sierra Nevada, Santa Marta encantador, tierra donde agonizó nuestro gran Libertador. Tierra donde agonizó nuestro gran Libertador. Tierra donde agonizó nuestro granлектón. Tierra donde agonizó nuestro gran poder. Gracias por ver el video.